Vaya mi recuerdo para mi mamá Leonor, cuyos restos descansan en paz, en este humilde cementerio del departamento 9 de julio, en la localidad de Las Chacritas. Hola, hola, bienvenidos a todos a San Juan Adentro. Hoy vamos a visitar el distrito Las Chacritas, en el departamento del 9 de julio, en la provincia de San Juan. Muchas veces pasamos por este paraje de la Ruta 20 y no tenemos en cuenta las cosas que existen en el lugar. Las Chacritas es un lugar muy lindo y muy bonito. Vamos a conocer algunas cosas de ese lugar. Por ejemplo, se llamó Las Chacritas cuando la ruta era de tierra y en el costado del margen norte habían algunas chacras pequeñas. El aeropuerto Domingo Fautino Sarmiento es el aeropuerto provincial y es de carácter internacional ya que recibe vuelos de ese tipo. Y quizás sea el lugar más conocido de Las Chacritas. Justo enfrente, cruzando la Ruta 20, hay un espectacular salón de eventos. Las Chacritas La escuela Dr. Luis Agote es la institución educativa más importante de Las Chacritas. Frente a ella está la Capilla Santa Rosa de Lima que congrega a todos los filialeses del lugar. El aeropuerto Domingo Fautino No te olvides de suscribirte, poner me gusta, comentar y compartir los videos en YouTube, Facebook y también en Daily Motium. El interior de la parte urbana de Las Chacritas está compuesto por numerosas casas y también tiene una hermosa plaza muy moderna. Hay en el lugar una delegación municipal y también un centro de salud que se llama Dr. Carlos Buterí. La Cámara de Las Chacritas La Cámara de Las Chacritas La Cámara de Las Chacritas Tenemos también el club atlético Libertad Juvenil que milita en la primera vez del fútbol de la Liga San Juanina fundado en 1949. Por último, te mostramos la tradicional esquina de la Caico, que era el nombre de una empresa que funcionaba en el lugar. Hoy funcionan otras empresas en esta esquina. Desde aquí nos despedimos de la localidad de Las Chacritas. La Cámara de Las Chacritas La Cámara de Las Chacritas Dale, animate, animate vos también y suscribite a San Juan Adentro Ponele me gusta a los videos y compartilos con tus amigos Seguinos por YouTube, por Dailymotion y por Facebook Me despido por hoy y será hasta el próximo video ¡Muchas gracias!